El bebé Luca nos trajo la vida nuevamente, porque si no lo tuviéramos sería muy triste nuestra vida, la verdad. Pero nosotros agradecemos siempre a Dios porque sabemos que las decisiones de él son perfectas. Y el bebé llegó en un momento perfecto en nuestras vidas. Y llenó un espacio tremendo que Diego abandonó. Desde que te gusta cómo me vestí, Amanda que me pongo, esperarlo para desayunar, era un hombre muy cariñoso mi esposo, muy de mí, todo el tiempo. Entonces ese espacio que él me consumía, realmente pues ahora el bebé no me lo consume, simplemente yo se lo doy porque me la paso divino con él. Es un ser maravilloso. Y él nos ha cambiado la vida. Todo se quedó tan rápido, o sea, yo enseguida tuve a Luca y a los días la verdad es que la salud de papá empeoró muchísimo. Entonces como que se cruzaron los caminos de una manera muy intensa. Y bueno, al suceder la trágica noticia, de alguna manera Luca, pues ni modo de que estuviéramos llorando encima del bebé, ¿no? Era como que sí, nos sentíamos terribles y nos encerrábamos a llorar, pero necesitábamos darle alegría y entretener al bebé. Y, ¿sabes? El bebé no tiene la culpa. Entonces creo que eso nos forzó a levantarnos, nos forzó a estar felices, nos forzó a vestir de color, nos forzó a jugar, nos forzó a salir, nos forzó justo a hacer algo que mamá dijo al inicio, que al final la vida sigue, que aquí estamos vivos, que aquí estamos, hay que disfrutar la vida porque de verdad que no sabes cuándo es tu último día, de verdad que no sabes cuándo es tu último beso, cuándo es tu último abrazo. Entonces creo que vivir la vida con esa intensidad de disfrutarla, ¿no? Porque la tienes, porque tienes un cuerpo sano y porque funciona, o sea, ¿sabes? O sea, todos esos momentos de agradecimiento creo que son la gran terapia, justo, agradecer lo que sí quieren. Gracias. Gracias.